Hasta ahorita me hubo una notificación, no sé de qué. Sonó por Dios. Mandra se suscribió al canal. De Sarjuk. ¡Ah, caray! Mis raids, mis dos raids, eso debe ser. Bueno, pues aquí vamos. Ya está aquí el tinedrago cojo, que llegué tarde, pero aquí voy. Hoy sí. Bueno, sí, tomó un volo en serio. Tomó un volo en serio, que creo que... ...ya casi fueron. Me fue la noche en no hacer nada. Sí. Qué triste. Yo diciendo que voy a aprovechar mi sábado. ¿Te acuerdas que te digo? No. Bueno, hemos empezado antes. Quiero aprovechar esta noche. Para conversar con ti. No. 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 Me he dejado ese bichero ¿Dónde está? ¿Dónde está en suites sanguinarias? Sí, estoy viendo aquí Porque esa misma noche... ¿Sabes qué? Esa canción de que fue esta Cuba Cuando yo era un... Un joven Un bichito Un niño, un mocoso A mí me impresionaba bastante Porque En esa parte donde dice No me había dejado El tipo agarra el piano y lo empieza a golpear con el puño Y eso va acorde al ritmo de la canción O sea, el golpe estaba ya Siendo El piano Estaba siendo tocado De una forma distinta y hacía música Sí, pues sí Yo he quedado impresionado de pequeñito Los tipos siempre improvisaron Sí Entonces que teníamos instrumentos Que ellos Habían adaptado Inventado No sé cómo era la cosa Toma, 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 toma 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 Son instrumentos raros Son instrumentos raros que casi nadie usa Bebe mandra No, bebe mandra No, bebe mandra Vení, vení Bueno, ahí está el otro Ah, sí, ahí está Pero saben que hasta el juego se me está cayendo Es que es una de esas noches Eh, una escopeta de la que me gusta Tempo norway Otra siluetos Bueno, espivatamos Por favor Buena Buena Fuerte Y nosotros tenemos 20 minutos De lo más feliz intentando abrir una botella coquita intentando de quitarle el tapón esto es la perrita lo que dice mi acepto solo vino y se fue mi amo tiene 20 minutos tratando de transmitir en youtube y no fue así dejaré de comer salmón el perro mejor alimentado ya no más firete de bisonte paréntesis aquí hay un montón tirados Ah, estas cosas hay aquí, de todo hay aquí. Ah, ¿cuál querés de esos tres? Chate, vamos, vamos. Ah, ya sé por qué se me lagge hoy. Bauti Campos es el mejor, ¿no? Ya la destapó. No, Bauti, no sabes lo que decís. Ya destapó la botellita. Increíble. Pero son inteligentes. Dicen que el papá trabajaba en un circo. Hoy en día, ya no puede ver el Manides. No puede ver el Manides. Ya parecerá broma, pero fíjate que lo del circo parecía broma, te repito. Ajá. Pero a día de hoy, ¿sabes que si vos estás en un lugar? Y tocas con la mano. Haces un doble golpeteo. El perro se va a sentar ahí. Le quedó ese truco grabado desde la época circense. Es un truco que tiene. Tiene mi perrito. Pobrecito. ¿Sigue comiendo al palomito? No, qué crueldad. Qué cruel. ¿Quién me mata? ¿Qué pasó? Hay gente arriba, estamos rodeados ¡Basura! ¡Pah! ¡Avaricia de avaricia! ¡La avaricia! ¡Azua! 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 ¡Qué lástima! ¡Le hicieron bien! ¡Pero hoy iremos los tres! Hoy iremos los tres a morir contigo Digo, a salvarte ¡Hasta la vez! ¡Azua! 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 ¡Hasta la vez! ¡Buenas ideas! ¡Buenas ideas! ¡Buenas ideas! ¡Buenas ideas! ¡Buenas ideas! ¡Gracias por hacerla a caza! ¡Azua! ¡Nixto ha desconectado, no le botó! ¡Hijo de la...! ¡Nos vinieron a seguir! siiii lo siento dragonfuck créeme que no es... no es a propósito yo veo a dragonfuck y mano? ¿dónde estás? aquí estoy, muerto a la par de ¿de dónde? ¡ay! creo que no me decís te dije que nos siguieron pero no te entendí a dónde que el pollo pague, que el pollo pague todo el pollo viene a buscar venganza el hermano, viene tito el pollo te va a matar solo faltaba el pollo con todo si, te hicieron mega fan sabes que ya no salgo de aquí que chistoso la verdad es que hacemos bien mal separándonos uff mira que suerte que bendicio no me llevo esa cosa porque no la sé usar o tendría que lanzarla para que me impulse a tu pies ¿dónde está Ernesto? viste que casi me muerto si yo no te quería comentar que... te dio ansiedad me daba ansiedad o sea que creo que ahí deben de haber quedado los orbes porque eran cuatro o sea te voy a llevar armas de aquí primero salí vivo Ernesto ¿ya tengo Ernesto? ¿ya tengo Ernesto? Dime por dónde debo seguir el camino hay uno acá ahí era de 180 si salgo 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 muy deprisa let me see ah mira ahí es torreta esta morada estoy de chile aquí ahí le he quebrado en las nalgas a alguien no sé en qué lado poner vamos 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 muchachos se puede aquí les traje armas yo hago que me quede con la escapeta morada subconsciente vengan aquí por favor no saben ir lejos va no nos separemos va 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 más dragón más dragón dragón me rechazaron ajá yo te agarré el adorado ahí dejó una morada ahí dejó una morada vamos vamos muchachos ¿qué pasó? ¿qué pasó? se cayó se cayó está re verde tenés para curarte si qué no 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 nada no Uy, hay un montón de gente. ¿Esa fue caída? No, muerto. Hay mucha gente. En mi cadáver hay un maletín. Ahí están las escrituras de la casa. Aguacate. Hay amiguito. Ahí dejé una escopeta morada también. Sí. ¿Qué es eso? Sí. Sí. Suscríbete. Ay, amiguitos. ¿Dónde están? Por aquí lo vi. Lo siento, no puedo. Aquí está. Por ahí, ¿sabes? Casi, 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 casi. Ah, eran dos, mira. Sí, una que estaba ahí, pero se murió, mira. Sí. En realidad tenelo fija, en realidad tenelo fija. Estorbele, estorbele. No, no funciona. No, no hubiera ido. Mira, lo estorbé. Lo estorbé. Lo estorbé. Lo mataste. Murió. Lo mató mi indiferencia. Mi indiferencia. Tu mirada. Pero saben que aún así chicos. Viste esa kill. Un día que se va a tener esa puntería. Me aventaron, que basura. Salí de ahí, Ernesto. Vamos, ustedes pueden. No es un team completo. Correcto. No es un team completo. Correcto. Hay un herido ahí. Buena. ¿Qué pasó? Volvieron a alguien. Vi que subieron otra vez. Buena. Contra uno, chicos. Contra uno. Se puede. Uy. El último tiene pulso. El último tiene pulso. Se puede. Vamos. 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 Ah, está difícil. Vamos. Vamos. Está ahí adentro Ahí está Ahí está Buena Vamos que se puede Ahí está Ahí está Buena, buena, buena Vamos Ahí está Se curó Este tipo es eterno Dios Porque Dragon ya no tiene material Hijo Vámonos Tiro Dios mío Qué tiro Estaba Estaba un polvo Increíble Me voy Hace pista Pero lo reviví Por lo menos esa fue mi misión Se me armó la pieza en el estómago Fue el aguatero Hijo Fue el aguatero No 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 reviviste Por eso fui el aguatero No reviviste Qué partidazo